Un poste del servicio de telefonía está por caer en la esquina del Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo y la avenida Javier Mina, justo enfrente de la Glorieta del Charro de la ciudad de Colima. Comerciantes y vecinos indicaron que el poste tiene más de dos meses en riesgo de derrumbarse. Incluso aseguran que trabajadores de una construcción que se encuentra a un costado colocaron una madera para apuntalar el poste y evitar la caída. No obstante, insisten que esto es insuficiente. Los denunciantes hicieron un llamado al Ayuntamiento Capitalino para que se exhorte a la empresa correspondiente y se revisen las condiciones de seguridad del poste antes de que se presente un accidente lamentable, pues sobre la banqueta del Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo caminan muchas personas en todo momento. Manuel Pozos, Meganoticias.